Lo que deberíamos estar planteando seriamente es un impuesto a la tierra libre de recorra para que no exista estimulación inmobiliaria, para que no existan montones de terrenos abandonados y que tienen no solamente conflictividad social en términos de abandono, de suciedad, de falta de organización, sino que además, si entendemos la tierra como un bien social, lo más solidario sería justamente castigar a esa tierra libre de recorra sino aquellos sectores que con mucho esfuerzo han construido una casa digna, han mejorado sus barrios, han buscado una mejor calidad de vida.